El otro día viste el mensaje para Ariel, pero ahora te toca a ti. Te quiero muchísimo, pero yo lo que quiero es ver cuando llegue ese avión y diga ¿Cuál fue que se cayó? El 587. Yo lo quiero el 589 para ti. Pues pronto ya, porque ya no puedo estar sola sin ti. Te quiero, Chori. Cuídate. Adorando mucho, adorando mucho. ¡Salud!